Sexta expoferia de la Escuela Capitán César de Mundo de Chiriboga, la misma que se agarró a efecto en los patios de la institución por el 44º aniversario. La presidenta de la Comisión Sociocultural de la institución Blanca Córdoba manifestó que el objetivo es resaltar los valores, la cultura de las regiones de nuestro país. También habló acerca de propiedades de algunos alimentos. Para proseguir, habla del concurso de oratoria y sesión solemne para finalización de las festividades de la institución. Hemos llevado adelante la sexta expoferia denominada licenciado Neptalí Maldonado en honor a uno de los ex directores de la institución. Para que los estudiantes que se educan aquí puedan demostrar sus habilidades y destrezas que han adquirido en cada uno de los años en los cuales ellos se están educando. Así se ha tomado en cuenta lo que son los valores típicos de acá de nuestra región, del país, si es posible. Entonces se ha preparado la gastronomía costeña, platos típicos de la sierra, asimismo de productos tan importantes como es la soya. Donde se pudo explicar el significado de la soya como una medicina o como una especie natural. Claro, las propiedades como un medicamento natural para la salud muy beneficioso. Y se hicieron derivados de soya que se estuvo explicando a todos los estudiantes y a los que tuvieron la oportunidad de asistir a esta expoferia. Empezamos el 2 de agosto con el pregón y ya estamos culminando. Por ejemplo, el día de hoy la expoferia, el día de mañana, se llevará a cabo el programa del concurso de oratoria. En donde tenemos pues algunos participantes para que ellos asimismo se designen en primer lugar y poderlo llevar a... Que representa la institución posteriormente el 30 de agosto en la Casa de la Cultura. Y concluimos las festividades el viernes 16 con la sesión solemne. El estudiante Lindbergh Guerrero opinó sobre el producto alimenticio leche con mermelada. Leche con mermelada que sabía muy rico. ¿Qué propiedades tiene este producto? Tenía este... leche, este... mermelada de esa... ¿Esa para la salud? Sí. ¿Cuál sería la recomendación que haces para la cocina? Para las personas que tomen diario este vasito de leche tres veces al día. Jonathan Navarro opinó de la gastronomía y turismo de la región costa. Es sobre la región costa, sus comidas típicas, tradiciones, costumbres y sus playas. ¿Qué tenemos como gastronomía? Gastronomía tenemos la carne asada con arroz y menestra, el seco de chivo, el encocado de corvina, el encocado de pescado, los patacones, el bolón, las empanadas de verde. Bueno, para los turistas que visiten las playas que no se van a... Que visiten, que visiten este lindo Ecuador para que sepan tener todo lo que tenemos aquí, aquí en esta expoferia. De los patios de la Escuela Capitán César Mundo Chiriboga, Mauro López, TV Oro.